La Junta de Adelanto del Maule, creada en el año 1990, ha estado desde su origen orientada a ser una organización promotora del desarrollo integral de la región del Maule. Son casi 29 años realizando actividades a través de múltiples mesas de trabajo para plantear diversas temáticas de interés regional. Entre ellos está el sector productivo, sector educativo, medio ambiente, infraestructura vial, urbana y cada año se actualiza en diferentes materias relacionadas. Con el desarrollo económico y social de la comunidad, además dentro del marco de promover junto al sector público la búsqueda de soluciones a los diversos problemas que enfrenta nuestra región. El fondo de esto es la disposición que tiene el gobierno para reunirse con personas, empresas de las cuales quieren un desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de la región. En ese sentido, el gobierno que comanda Sebastián Piñera tiene la disposición de descentralizar y nosotros estamos trabajando para descentralizar. Eso significa que el gobierno regional tiene que ser autónomo al gobierno central. Y en eso estamos trabajando y se va a partir con la estructura nueva que tiene que comenzar a regir del próximo año. Eso significa que se van a incorporar tres divisiones dentro del gobierno regional, un administrador regional y también la figura del gobernador regional que va a ser elegido el 2020. Estamos juntos en aquella propuesta de desconcentrar el poder nacional desde Santiago de Regiones, regionalizar mucho mejor los traspasos de competencias que vienen al Banel Ley de Gobiernos Regionales, donde elegiremos también al gobernador regional y en eso compartimos esa visión de descentralizar el país y que tengan más poderes la región. Y la región del Maule es una de ellas y en nuestra región, donde tenemos que poner el foco de poder hacer un muy buen gobierno regional hacia el futuro, con gobernadores regionales que crean en un desarrollo integral y las capacidades de su gente, donde pidamos también traspasos de competencias de aquellos servicios públicos que podemos administrar en la región. Y eso, entre todos los actores sociales, políticos y culturales de la región, lo podemos hacer mejor. Y la Junta Adelanto es un buen aliado. La Junta Adelanto es un colaborador en el tema de coordinar, materializar y darle seguimiento a diferentes asuntos de interés para nuestra región. Es así como se desprende la importancia de este tipo de corporaciones para que lleguen a positivos acuerdos entre empresas, entidades sociales, sectores públicos, a través de una efectiva articulación público-privada. Estamos súper contentos porque estamos integrándonos hoy a la Junta Adelanto del Maule. Creemos mucho en la sinergia entre empresas, son círculos virtuosos de confianza, de aprendizaje. Nosotros tenemos vasta experiencia también en otras regiones, ya con nuestra llegada a la región del Maule, creemos que teníamos que estar presentes y al mismo tiempo también aprender de las empresas de acá. Hoy día compartiendo con el Intendente, con algunos parlamentarios, por lo cual también demuestra que hay un interés también por parte de ellos de escuchar a las empresas que aportamos en el beneficio de la gente, cada uno de su rubro. La Junta de Adelanto del Maule ha asumido la regionalización y descentralización como un tema permanente en su agenda de trabajo. Es un gran logro el tener una ley en esta dirección. Es por esta razón que se hace necesario que las autoridades de la región del Maule señalen pertinentemente sus planteamientos respecto a cómo van a desarrollar el tema de la descentralización y regionalización, considerando que en el año 2020 se materializará el cumplimiento de la ley a través de las elecciones del gobernador regional. Primero, señalar que la región tiene desafíos importantes, sobre todo pensando en el 2020. Ustedes saben que hay nueva legislación y hay desafíos por delante pensando en la descentralización. Gobiernos regionales, autoridades electas, gobernadores que se eligen por la ciudadanía, que tienen que velar por la descentralización, la desconcentración y la administración regional de una manera distinta. Y ello supone que las decisiones pasan a ser del nivel local y no del nivel nacional. Por lo tanto, tenemos que desde hoy día pensar en cómo vamos a organizar el territorio, cuáles van a ser los desafíos del Maule. Los que somos maulinos debemos empujar el carro. Y esta es un poco la idea de este esfuerzo de trabajo, ¿no es cierto?, de cómo entre todos cooperamos, uno desde el Parlamento, con leyes, empresarios privados también, ya el Intendente con su equipo regional, consejeros regionales, en buscar cómo potenciar lo que es nuestra zona. Lo mismo que estábamos viendo el otro día con el Consejo Nacional de Televisión, cómo potenciar los medios también, ¿no es cierto?, que todos puedan tener, que no las radios, ¿ya?, que no todas las propagandas, porque tú, se contratan en las grandes radios, con mucho respeto. Pero aquí tenemos también radios locales y comunales, ¿por qué no alguna de estas propagandas no puede ser contratada de forma directa? Con eso le das movimiento a nuestras comunas, a nuestros pueblos. Entonces, esa es un poco la idea de la reunión que a mí me parece muy positiva, que la hagamos y ojalá continuemos en esto. La Junta de Adelanto del Maule continúa con su compromiso desinteresado en aportar las herramientas, propuestas, monitoreo y espacio para los tomadores de decisiones, asimismo, gestionando el cumplimiento de los contrayentes, apuntando siempre a impulsar el capital social con la finalidad de avanzar y progresar en la descentralización de Chile y especialmente del Maule. ¡Gracias!